Con sus manos plasman su talento los tejedores de salcaja, elaboran tejidos que se convierten en una representación de nuestra cultura. Silva Salvatierra nos muestra los detalles de la labor del tejido típico. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades. Música Esta labor es de herencia ya de mis padres, más que todo de mi padre, ¿verdad? Bernardo de León, ya que él pues desde la edad de seis años nos motivó a realizar este trabajo de lo que es la tejeduría. Para elaborar el corte típico que es utilizado por la mujer en la región, es necesario una dedicación de día y de noche por todos los miembros de la familia. La verdad es que acá en Salcajá es un pueblo donde todos nos dedicamos a lo que es la elaboración, la mayoría de la elaboración de cortes. Una de las principales fuentes de ingresos de los habitantes de Salcajá es la elaboración de tejidos. Utilizan diferentes técnicas para formar los diseños con acabados artísticos de gran colorido. Lo que se refiere a mi familia, a mis hijos, mis nueras, incluso ya a mis nietos que tienen una edad también, como le repite a usted que yo empecé desde los seis años, ellos tienen ya cuatro años. Pero es un trabajo que no se le obliga, quiero que quede muy claro que no se le obliga a nadie, sino que es una motivación que uno tiene desde pequeño. Crean manteles, trajes típicos y entre otros artículos. Para elaborar una tela, sí se lleva su tiempo, por ejemplo, unos dos meses. Los pasos a realizarse para poder tener una tela típica no importa del tamaño, ¿verdad? Sino que aquí los pasos serían primero, como le decía, la preparación o lo que hoy estamos realizando, la preparación del hilo, o sea, de evanado del hilo. Luego, pues, viene lo que es urdido, urdido de la tela en blanco o en colores. Luego viene lo que es la doblada o la corrida de labores. Enseguida lo que es la amarrada de las labores, que es la preparación de las figuras para una tela típica. Pues, luego se lleva lo que es la tintorería, ya que ahí, pues, la van a teñir de diferentes colores. Y luego la desatada, que ya es donde salen las figuras ya listas. Necesitamos el factor que no haya lluvia, que es lo que nosotros le llamamos la cazada de labores. O sea, la cazada de labores es formar las figuras que en sí va a llevar el fondo de la tela típica. Y luego, pues, pasamos a un proceso más que es la plegada o enrollada de una tela típica. Luego viene lo más bonito, dijera, que es unir o poner hebra por hebra en lo que nosotros le llamamos la viadura. La viadura es una base de hilo más fuerte que el que utilizamos para elaborar lo que es nuestras telas. Ya que en eso, pues, vamos a tener un compás nosotros donde podemos marcar cuántas hebras o cuánto de ancho va a llevar el corte. Luego lo que es el desteclado de las telas. Nosotros le llamamos desteclado y repasado, ya que nosotros utilizamos un peine de acero, que es donde van las... donde van las hebras. Lógico que para eso tenemos que tener lo que es el telar. El telar es una base de madera donde ahí... La verdad es que ahí va, ahora sí que pactado todo nuestro trabajo. Luego, pues, ya viene lo que es la tejida, que es donde ya después para finalizar es donde obtenemos ya el corte típico, ¿verdad? Las familias de Salcajá esperan tener siempre salud para hacer este trabajo y así brindarle a los guatemaltecos diseños y colores distintos con material de muy buena calidad para que los clientes también queden satisfechos y puedan lucir un buen traje típico.